Madres de niños con enfermedades huérfanas protestaron desde la noche de este martes en la gobernación del Valle, pidiendo a la gobernadora que intervenga en la problemática con la EPS Comeba, que nos responde a varios requerimientos urgentes para el tratamiento de sus hijos. A través de un video en redes sociales, ellas hicieron conocimiento de la situación. Nosotros somos las madres de los niños con enfermedades huérfanas, raras y discapacidades mayores al 50.1. Estamos acá en la gobernación, hoy estuvimos todo el día acá en la gobernación en el piso 11, no nos prestaron atención, estamos acá esperando, vamos a amanecer, porque necesitamos que Comeda nos solucione. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Angélica Márquez, quiero hacer un llamado a todos los medios de comunicación, que nos apoyen, que saquen nuestra noticia, porque nuestros niños, los entes de control, Comeda EPS nos los tiene en completo abandono, hoy vinieron y no nos dieron ninguna solución, aquí estamos en la gobernación del Valle y aquí no nos vamos hasta que nos solucionen todos nuestros pendientes y nuestros transportes para las citas y terapias de nuestros hijos. Muy buenas noches, yo soy Leslie, vengo representando la enfermedad huérfana y discapacidad de mis hijos y todos los niños y los pacientes con enfermedad huérfana y discapacitados están en un total abandono de Comeda, no tenemos transporte, necesitamos un transporte digno, lo estamos exigiendo a Comeda EPS y aquí estamos y aquí nos quedamos hasta que Comeda nos solucione nuestros transportes. Hola, muy buenas noches, mi nombre es Luz Estela Costa, estoy aquí en representación de los niños con situación de discapacidad de la ciudad de Tuluá, estamos acompañadas aquí con las mamás de Palmira, Cali y Zarzal, estamos esperando que Comeda nos dé respuesta sobre las citas y los pagos de nuestros niños, el transporte todavía no nos lo han dado, estamos perdiendo citas, por favor. Compartan este video para que nos puedan colaborar. Acá vamos a pasar toda la noche esperando que nos atiendan. Soy Clara Inés y estoy aquí en representación de mi hijo con una enfermedad huérfana, estoy viviendo psiquiatría y psicología, el cual me manda para un prestador que no es idóneo para mi hijo y hasta que no me den el prestador, el especialista que mi hijo necesita para su enfermedad, no me muevo de aquí. Buenas noches, mi nombre es Elisa López, estoy en representación de mi hijo, Dr. Gabriel Vela, espero que Comeda ya mi solución con lo de la cirugía de mi hijo. Necesito la cirugía es ya, no es para mañana ni pasado mañana, es ya. Entonces, por favor, Claudia Banegas, los que tengan que presentarse acá mañana, acá nos estamos esperando para que nos den solución. Buenas noches, mi nombre es Liliana Gómez, estamos acá con todas estas madres en la gobernación desde las 8 de la mañana. Nadie nos soluciona nada, nos vamos a quedar esta noche aquí haciendo presión. Necesitamos que los medios nos ayuden a compartir este video, porque aquí nos vamos a quedar hasta que con Meba nos solucionen nuestros pendientes y nuestros transportes. Están vivos y nos queremos vivos. Porque están vivos y los queremos vivos.